Desde acá te tendemos un hilo. Un hilo que no es rojo, un hilo verde, porque une a quien trasgrede. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Hilo Verde. Este espacio ambiental producido por Escritura Crónica, donde analizamos la actualidad ambiental. Buenas, buenas. ¿Cómo andamos? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Hilo Verde, especial Riachuelo. Y hoy con todo el team completo. Hoy estamos con Cruz, volvió, no nos abandonó. Quisieron, pero no pudieron. Me enteré de lo que pasó. Hubo una campaña para defenestrarme. Hubo una campaña de cerruche de piso, ¿eh? Bueno, casi traigo el cerrucho para demostrarle a Blonda que estoy más fuerte que nunca. De acá no me mueven. Y yo me enteré. Yo me enteré. Yo sé. Yo sé que han puesto agentes de inteligencia entre los transeúntes de Morón y que han intentado colisionar contra mi auto mientras me dirigía a las instalaciones para que no llegue y así de una vez por todas poder dar por concluido y finalizado el operativo cerruchando a Cruz. Pues no, mi Ciela. Aquí estoy más fuerte que nunca. Las ganas de hacer el programa. Bien, bien. Las ganas de hacer el programa. Eso está bueno. O sea, había muchas ganas de hacer el programa. Había muchas ganas de volver. Eso es bueno. Escuchame, para que veas que no todo es odio ni nada. Vamos primero con los regalos. Eco Intensa te manda esto. Sí. 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 Cumplió. Cumplió. Cumplió porque allá en el programa que vino hizo el compromiso. Vos dijiste que no tenía botellita de reutilizable. Y bueno, mirá. Yo le quiero agradecer de mil amores a Eco Intensa por este regalo, Nati, amiga. Muchas gracias. No todo es sabotaje, ves. Tengo ahora una botella reutilizable para llevar a mi entrenamiento, para cada vez que entreno kickboxing. Saludos para el Secutor Gym. Así que... Y manda chico encima. Así que muy contento y muchas gracias. Y lógicamente después le voy a mandar un mensajito también. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias Nati. Y siempre del otro lado por acompañarnos. Hoy tenemos un programa súper completo, un programa que nos entusiasma mucho hacer, como dijimos hace un ratito, que es Especial Riachuelo. Tenemos una nota muy importante con Martín Sabatella, que en un ratito ya nos va a venir acá al piso. Vamos a estar hablando sobre, obviamente, su gestión en Acumar. Y él ahora está en el Comirec, que es, digamos, la autoridad de Reconquista, ¿no? A ver qué está sucediendo ahí y saber un poquito más también sobre el Reconquista. Bueno, en ese sentido es súper importante porque está bastante interesante pensar el ambiente que habitamos, ¿no? Ese ambiente que recorremos. A veces pensamos en los ecosistemas como cuestiones abstractas y es súper interesante pensar en el Riachuelo, en el Reconquista, y entender que esas fuentes de agua son el hogar de muchísimas personas, digamos. Hay muchos barrios que se han instalado históricamente desde hace siglos en nuestro país alrededor de esas fuentes de agua y que han quedado como corridas de la discusión muchas veces. Estaba a punto de decirte eso, pero no solo corridas de la discusión, sino como que quedan detrás. No como que es, yo muchas veces decía, bueno, es como tirar la basura, como que uno viste cuando tira la basura debajo de la alfombra. Bueno, es como que lo mismo pasó, y literal, con los cauces de agua, ¿no? Que se va tirando la basura muchas veces y por eso también el Riachuelo se convirtió en lo que se convirtió. Llegó a ser uno de los lugares, de los 10 lugares del mundo más contaminados, ¿no? O sea, súper heavy este ranking. Vos sabés que es muy curioso porque más allá de que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Riachuelo, la contaminación a veces se la retrotrae o se la lleva, ya sean los artículos periodísticos, como en libros más de investigación y demás, a, qué sé yo, años por el 1800, con las primeras curtiembres, etcétera, de cosas. Sin embargo, si vos hablás, yo cuando hacía radio en la radio pública de la ciudad con Sergio Elguizábal, hacíamos notas ahí, nos mandaban muchos testimonios, personas más grandes de la tercera edad posiblemente, muchas de ellas hoy no estén entre nosotros, y contaban cómo cuando eran chicas, tal vez se acercaban al Riachuelo a remontar barriletes con sus familias, cómo se acercaban a comer a la ribera, y esos escenarios, nosotros que estamos, bueno, somos de los ochentilargos, de los noventa, no pudimos vivirlo, pero ni por cerca. No, lo peor es que el recuerdo del Riachuelo es el olor apodrido, o sea, ese es el recuerdo que vos tenés de la infancia, porque hoy fue cambiando la cuestión y ya no están esos olores, fue como evolucionando, pero también un poco es como pensar, ¿por qué no pensamos los cauces de agua como lugares que hay que proteger, que hay que cuidar, que hay que disfrutar? Muchas ciudades del mundo a su vez se hacen, o sea, sobre y alrededor de los cauces de agua. Acá literal fue un cesto de basura, ¿no? O sea, para tirar ahí algunos datitos antes de que venga la entrevista, digo, el Riachuelo tiene 60 kilómetros, 4 millones y medio de habitantes están en la vera del Riachuelo, recordemos que es la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿no? Ya dijimos que era uno de los lugares más contaminados del mundo, ¿por qué? Por sus altas cantidades de zinc, de plomo, de cobre, de níquel, o sea, no estamos hablando de, o sea, estamos hablando de que es obviamente peligroso, ¿no? O sea, lo que sucedía con el Riachuelo. ¿Qué pasa? Me encanta esta historia a mí porque creo que es algo histórico, ¿no? A nosotros que en los programas nos gusta ir ahí recorriendo todo el tema de la historia en su momento de ley de bosques, ley de manejo de fuego, etcétera. Ahora, la historia de lucha del Riachuelo, se cumplieron 15 años, ¿no? De lo que fue el fallo Mendoza, un fallo histórico que llegó adelante una mujer, por eso también me gusta la historia, Beatriz Mendoza, ella era una psicóloga social que trabajaba en un barrio ahí lindero al Riachuelo y ella sospechaba que los chicos y chicas de ahí de los barrios estaban enfermos por el Riachuelo, justamente, por la contaminación de los polos petroquímicos. Y ahí, junto a un montón de vecinos y vecinas, inician denuncias, ¿no? Y este fallo que llega a la Corte Suprema, por eso también vos fijate lo que es esa lucha, lo que fue seguir yendo adelante con una causa, etcétera, determina a nivel histórico que la responsabilidad de la contaminación fue de Nación, provincia y Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y 44 empresas, y ahí es que se crea ACUMAR, ¿no? Que es esta autoridad que viene a velar por la recuperación. El saneamiento. Exacto, y el saneamiento de Riachuelo. Ahora, fue noticia, en estos días fue noticia el Riachuelo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo nuevo? ¿Por qué estamos hablando de Riachuelo? ¿Por qué ahora se puede navegar? Ahí tenemos una promesa de navegación pronta que vamos a poder hacer para poder mostrarle a nuestra oyentada, se puede navegar. Después de 10 años que estaba prohibido, ahora se puede navegar. Es interesante porque, bueno, esto se da también en simultáneo con la noticia que veíamos en Francia cuando fueron los Juegos Olímpicos de todas estas zambullidas en el Sena y demás. Bueno, tenemos la propia... Con embarcaciones, se pueden hablar, con embarcaciones de 10 a 15 personas, ¿no? O sea, son embarcaciones pequeñas por ahora y que hay que ver, porque también el sector ambientalista, que eso ya lo vamos a hablar en un ratito con Martín Sabatella, tiene algunas observaciones respecto también que esto no tape, que se sigan avanzando con las obras de saneamiento. Bueno, vamos a hacer un spoiler alert del recorrido en la nota. Dale. Primero es, como bien decía Ecointensa, Nati Massey, influencer ambientalista de redes, cuando vino acá, se hicieron muchas cosas con Acumar en el Riachuelo, en la gestión pasada. Vamos a conocer un poco de eso. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que quedaba por hacer? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué está pasando hoy? Vamos a ver si podemos tener alguna especie de análisis o veredicto de cuáles son las políticas hoy de Acumar, las políticas ambientales de este gobierno. Y por otro lado, conocer un poco más la situación del Reconquista, las obras en el Reconquista, cuáles se están llevando a cabo, cuáles están paradas, cuál es la situación actual, cómo están viviendo los vecinos. ¿Nos metemos? Nos metemos, nos metemos. Dale. Bueno, muy bien, acá estamos con Martín Sabatella, él fue director en su momento de Acumar, por eso es que está invitado acá a nuestro programa. Actualmente es presidente del Comirec, de la Cuenca del Reconquista, y fue intendente de Morón, acá que estamos en el oeste, también vamos a charlar de su gestión en Morón, estuvo en Afka también, así que Martín, bienvenido, gracias por estar en Hilo Verde. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, queríamos, estábamos justamente charlando del tema de la navegación, queríamos saber, que nos cuentes, ¿esto es positivo? ¿Se logró también gracias al trabajo de tu gestión? Que nos cuentes un poco cómo se logra, ¿no? Porque de la prohibición de la navegación a que la gente hoy de manera turística pueda navegar el Riachuelo, está bueno, ¿no? Está buenísimo, me parece que sí, claramente es un gran paso, está bueno, hay que celebrarlo. Creo que obviamente se dio, terminando nuestra gestión, la autorización que fue en noviembre del año pasado, y nosotros hacemos un balance positivo del trabajo hecho durante los cuatro años, estamos contentos y contentas sobre lo que hicimos dentro del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, pero no tiene que ver solamente con lo que hicimos nosotros en los últimos cuatro años, sino que también tiene, obviamente, una historia. Desde el momento que Néstor Kirchner crea a ACUMAR y como autoridad de Cuenca para abordar este tema, que se pone en marcha el Plan Integral de Saneamiento Ambiental y después, como vos decías antes, después del fallo de la Corte, después de la causa Mendoza, que ACUMAR toma el cumplimiento por parte del Estado de esa sentencia, que básicamente es obligarle al Estado Nacional, Provincial, y de la Ciudad de Buenos Aires a sanear y recuperar la cuenca. Ahora, hay algo que cuesta imaginarse cuando pensamos en la típica discusión mediática en torno del riachuelo o en una típica conversación de sobremesa sobre el riachuelo y las promesas inconclusas, ¿cuán difícil, cuán picante es tener que articular entre 14 municipios, no sé cuántos directivos de empresas, los mismos referentes de los barrios y de los pobladores que vivan alrededor, a la ribera? Porque me imagino que el diálogo tiene que ser constante con todos y es un tira y afloje. No, es un laburo interesante, intenso, y que además necesita un abordaje integral, multidisciplinario. El Plan Integral de Saneamiento Ambiental necesita una mirada de distintos lugares, o sea, distintas cosas que hacen, para hacerlo sencillo, al saneamiento y a la recuperación de la cuenca. Y como vos bien decís, la articulación entre los distintos niveles del Estado, los 14 municipios, más la Ciudad de Buenos Aires, que en la zona sur pertenece a la cuenca. Los distintos ministerios, porque ACUMAR, yo fui presidente cuatro años de ACUMAR, pero es un directorio que está compuesto por los distintos, por los estripartitos, están los representantes de la ciudad, los representantes de la provincia, los representantes de Nación. Pero además, ese abordaje integral, multidisciplinario, necesita de acciones del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Obra Pública, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, obviamente también de producción, porque tiene que ver con los efluentes industriales. Digo, hay muchos elementos que vos como autoridad de cuenca tenés que articular y poner dentro de un plan integral de saneamiento. Digo, eso es lo que nosotros pusimos en marcha, que ajustamos en los últimos años, y cerrando el tema de la navegabilidad, o no sé si cerrando, pero poniendo algún condimento a eso, yo digo, la navegabilidad es fruto de ese laburo de 18 años, es fruto también del laburo que hicimos durante los últimos cuatro, pero tiene que ver con esa historia también, una historia que hubo un momento donde se abandonó un poco, que fue durante el macrismo, donde eso se hizo todo más lento. Por ejemplo, en la obra del sistema Riachuelo, que es una obra inmensa, que va con el colector margen izquierdo, que va desde Matanza hasta Doxud, que hay una planta ahí, que después entra al río de la Plata, 11 o 12 kilómetros adentro, o sea, es una obra mega. ¿Qué objetivo tiene esa obra? Claro, que tiene que ver con los efluentes cloacales, porque para ordenarnos también, o sea, digo, la contaminación del río, ustedes lo saben mejor que yo, tiene principalmente, es el 70% son los efluentes cloacales. El otro, después, lo que más contamina son los efluentes industriales, y además el riesgo, que es distinto, porque más allá de la cantidad, el volumen de contaminación, el riesgo de esos efluentes industriales. Y los residuos que tiran. Y los residuos sólidos urbanos. Por ejemplo, estamos viendo esas imágenes, por ejemplo, del trabajo que venían haciendo, ¿no? Que también muchas veces tiene que ver con que la gente tira sus residuos, ¿verdad? No, bueno, por eso digo... Eso es mortal, porque nosotros hace unos años pudimos navegar, y vos ves cómo están continuamente grúas sacando la basura del Riachuelo, o sea, es tremendo. Esos son los tres componentes más, a grosso modo, de contaminación, los efluentes cloacales, los efluentes industriales, y los residuos sólidos urbanos, la basura. De que se producen con 4 millones de habitantes sobre la cuenca. Ahora, esa obra de cloacas, por supuesto, es sumamente importante, después hay que seguir con obras de redes intermedias, de conexiones domiciliarias, una cantidad de cuestiones. Pero yo digo, todo ese trabajo permitió llegar a la navegabilidad, hubo que sacar los 92 barcos que estaban hundidos, tiene que ver con el espejo de agua, con la limpieza permanente del espejo de agua, que eso va a ser siempre, porque eso lo tenés que limpiar siempre. Imagino que esos barcos, algunos eran del año de Ñaupa. Sí, claro, y eso voy a sacarlo, desarmarlo, o sea, es todo un proceso. Después, también, la limpieza de las márgenes del río, la recuperación de las márgenes del río. Que es un poco lo que están viendo, me parece, ¿no? Que es lo que están viendo. Ahora, todo eso permitió que en un tramo del Riachuelo se pueda navegar. La novedad, ahora, que salió públicamente, es por el catamarán, por el barquito que empieza a funcionar, pero bueno, tiene que ver con el resultado de haber aprobado la navegabilidad. Un dato para mí que también tiene que ver con la actualidad, nada de lo sucedido hubiese sido posible haciendo lo que mi ley propone hacer con el Estado, porque lo que celebramos hoy del resultado de la navegabilidad es fruto de hacer lo contrario a lo que mi ley propone hacer. Primero es fruto de aceptar que existe el cambio climático. Claro, que existe el cambio climático, que los ríos hay que jugar, obvio, obvio, obvio. Y después, primero, además, la reducción del Ministerio de Ambiente. Nosotros también nos preocupa un poco, queríamos preguntarte, la situación actual de Acumar, si crees que hay algo que corre riesgo. Sé que hubo varios despidos, ¿no? Claro que corre riesgo, porque yo digo, haciendo lo que mi ley propone hacer con el Estado, no se llegaba a esto, ni se llega al saneamiento, ni a la recuperación ni a la reparación del río, ni al cuidado para que no se contagie, lo que vos decías antes, yo te escuchaba de afuera, el espacio público compartido, la casa común que compartimos, el lugar que habitamos con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas. Eso, si el Estado se corre, obviamente eso no se va a cuidar y no va a haber posibilidad de sanear ni de cuidar que no se siga contaminando. Pero, pongo un ejemplo, si no está el Estado, ¿quién limpia el espejo de agua? Si no está el Estado, ¿quién limpia las margen del río? Si no está el Estado, ¿quién hace las obras de cloaca? Si no está el Estado, ¿quién controla las industrias? ¿Quién abre los procesos de reconversión industrial para que su producción sea no contaminante? ¿Quién hace eso? El mensaje es claro y de hecho eso se demuestra con gestión. Y yo algo que quería traer, voy a quedar o como un lamebotas o como que te estoy haciendo propaganda y si me critican de ensobrado igual quiere decir que a alguien le estoy tocando una fibra. Pero yo recuerdo cuando estabas en los primeros meses de gestión en Acumar, te llamamos desde la Radio Pública de la Ciudad con el periodista Sergio Elguezábal. Y cuando te empezamos a preguntar sobre con qué radiografía actual se encontraron con el riachuelo, era muy habitual encontrarse con respuestas con gestiones anteriores a la tuya relacionadas con el estado del agua. El estado del agua, principalmente. Y vos empezaste respondiendo por las personas que vivían en el riachuelo. Empezaste a hablar de cloacas, empezaste a hablar de la calidad de las viviendas, de los servicios que tenían los vecinos. Y eso parece una obviedad, parece algo bien básico, pero no lo es. Es que para mí, todo esto tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres, pibes y pibas que habitan la cuenca. Leía estadísticas que dicen que es como un 15% de la población argentina. Sí, bueno, es un montón. Si hay 4 millones en la cuenca, es ese porcentaje. Pero, yo digo, me parece que eso también, porque uno a veces tiene la mirada del que el saneamiento son estas mega obras o estas obras que están vinculadas a enfrentar, o sea, hacer las obras de cloacas para que los efluentes cloacales no lleguen sin tratar, por supuesto eso es absolutamente necesario. Controlar las industrias es fundamental. Tener proceso de reconversión o de adecuación de esas industrias para que sus producciones no contaminen. Nosotros te hicimos el Parque Industrial Curtidor en Lanús para hacer una relocalización de las curtiembres con una planta de tratamiento para que esos líquidos de las industrias no lleguen sin tratarse. Lo vinculo con la pregunta tuya, el riesgo ahora. Si no continúan esa obra que está parada, vamos a tener un problema. ¿Esa obra se llama? No, el Parque Industrial Curtidor. En Lanús hay un parque listo para relocalizar industrias. Relocalizar industrias que están en la vera del Real Chuelo, que deberían ir a Lanús. Sí, pero que además lo que hiciste es un parque industrial, que lo hicimos, cuando nosotros llegamos pusimos en marcha esa obra y hoy está casi para terminar, o sea, no casi, está por terminar la planta depuradora. Todo lo que es el parque está terminado, falta un poquito de la planta. ¿Qué eso básicamente qué es? Que las industrias tengan un lugar donde sus efluentes industriales van a una planta y no llegan sin tratar. Y que tiene características determinadas, yo no soy técnico en los líquidos industriales, pero digo, tiene características, un tratamiento que permite que no contamine. Entonces, ahora eso está paralizado. ¿Por qué? Porque mi ley para la obra pública. Entonces, si no se continúan con esas cosas, también hay riesgo. Y el otro, con esto decías de qué hacer. Lo mismo, si no hay trabajadores y trabajadoras limpiando todos los días las márgenes del río, ese río se ensucia y esos microbasurales vuelven a hacerlo. Lo mismo, si no hay quien limpia el espejo de agua, bueno, también. Si todos, si no se reduce, los trabajadores y trabajadoras que despidieron son trabajadores y trabajadoras que lo que hacían era garantizar ese saneamiento cotidianamente. Y en relación a lo que vos decías recién, nosotros tenemos una mirada, además que, además de las obras que son importantes, el control industrial, las obras de limpieza, también hay cuestiones de educación ambiental, que la CUMAR ha desarrollado muy fuerte, que creemos fundamental, cuestiones de salud ambiental, que también tenés que desarrollar y construir conciencia sobre lo que eso significa. Cuando hablas de salud ambiental, ¿a qué te referís? Bueno, primero, cuestiones del cuidado, el fallo Mendoza justamente del impacto que podía tener en la salud esa contaminación. Bueno, el registro de eso, una encuesta que nosotros hacíamos permanente, una suerte de abordaje integral en el territorio para detectar casos que podrían existir vinculados a temas de salud ambiental o problemáticas sanitarias vinculadas al tema de la contaminación ambiental y después ver cómo se aborda desde el sistema sanitario. Ahora, después hay temas concretos que tienen que ver también con recuperar un vínculo distinto de la sociedad con el río, que eso tiene que ver con la cuestión de entender el patrimonio social, cultural, histórico que es el río y otra relación con el río. O sea, nosotros construimos una relación de espalda al río y el río se convertía en el basural de nuestra vida cotidiana. Entonces, invertir eso, construir la vida de cara al río, que el río sea parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra historia, de nuestros vínculos sociales, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio histórico, social, cultural, natural. Eso es fundamental y construir una relación distinta de la sociedad con el río. Básicamente es que vos no vayas ahí a tirar basura, sino que vayas a tomar mate porque se recuperó el espacio público compartido, porque hay un lugar donde de esparcimiento, de recreación. Entonces, que al lugar donde vos ibas a tirar la basura, porque era el fondo del barrio, hoy sea el lugar donde vos te encontrás con otros y con otras, compartir, lo cuidás. Y también conectar con la naturaleza, porque uno cuando va a un arroyo, vas de vacaciones, lo que sea, vas a disfrutar, a conectar, no es que vas a ir a tirar tus residuos. Entonces, también es como recuperar un poco todo eso. Te quería preguntar específicamente por el sistema riachuelo, que estábamos hablando de estos 40 túneles que, según lo que leí en un mes, supuestamente recolectan 7 estadios de basura de lo que son residuos cloacales. Una cosa así creo que es el dato de la cantidad de residuos cloacales. Es impresionante. ¿En qué estado está esa obra? Eso tenía un financiamiento del Banco Mundial. Es una obra que inició Cristina en el gobierno de ella. Con AISA, ¿no? Es una obra que está dentro del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de ACUMAR, donde la unidad ejecutora del Banco Mundial está conducida por ACUMAR. O sea, a nosotros nos tocó conducir esa unidad ejecutora. Y que la ejecución, en concreto, el seguimiento de la obra, lo hace AISA. Eso es un trabajo muy importante con Malena esos últimos 4 años. Y que se retomó al ritmo que había que retomar. ¿Y por qué yo decía que en el macrismo se hizo más lento? Porque vos tenés 3 partes. Lo que era el colector margen izquierdo, que para que se entienda es un caño gigante. Es un caño enorme. Yo vi algunas imágenes y es enorme. Pero es un caño gigante cuando vas al subte de la ciudad. Bueno, más grande que eso. Como tenés el túnel del subte mucho más grande, que va desde La Matanza hasta Doxud. De ahí hay una planta de tratamiento inmensa. Y después lo mismo otro caño que entra, que es el emisario, que entra al río de la Plata a 12 kilómetros. Y huelca también con otro tratamiento final. Los líquidos ya tratados, ya depurados al río. Todo ese proceso es lo que intercede todas las redes cloacales de esa zona que sin eso llegaban crudas al río. Entonces es fundamental. Después, por supuesto, eso tiene todas las redes que se van metiendo en el barrio. Y a vos en tu casa, en la esquina, te pasa la red. Y después también existe la conexión domiciliaria. Como que vas a decir, de ese caño, de otro caño, más chico, más chico, hasta que llegue a tu casa. Pero eso es fundamental. Y la parte del medio, que era la planta depuradora, esa es la parte que financiaba y que financia el Estado. Es como la contraparte del crédito. Un crédito de más o menos 1.300, 1.400 millones de dólares. Un crédito de más o menos 1.000 millones de dólares ponía el Banco Mundial, 200 el Estado, ponele. Y esa parte, en el gobierno de Macri, se ralentizó. Se hizo mucho más lento y se medio se abandonó. Y vos tenías que los dos compuentes estaban al 80% cuando llegamos y eso al 20%. Entonces tuvimos que trabajar fuertemente para equilibrar porque eso funciona si está todo funcionando. Y hoy está al borde de terminarse y se tiene que terminar. Estamos igual que con lo del polo. Claro, por eso digo, es que la idea de paralizar la obra pública, en este caso nos preocupa por Acumar, porque estamos hablando de la cuenca, Matanza-Riachuelo, estamos hablando además que duele porque vos hiciste un laburo bárbaro con una historia, con un montón de cosas, y que se frene eso es tremendo, pero es el mismo concepto de obra pública para todo el país. De Ushuaia a la Quiaca vos tenés obras paradas, que es una pena, además de que la obra pública motoriza la economía, también eso hace a la calidad de vida de los vecinos y vecinas que esas obras públicas se benefician. Digo, pero acá, Morón, estuve recorriendo la semana pasada, vos tenés en Palomar 500 casas por terminar, 85% de ejecución, falta solamente terminar el 15%, están paralizadas. Frente a la reserva de Palomar, 85 casas del Procrear, perdón, 540 casas del Procrear con el 85% ejecutada. En el Instituto Aedo, en el hospital, vas a ver un puente que atraviesa lo que pasa por encima del ferrocarril Sarmiento, está parado. Escuela primaria, escuela secundaria en Castelar Sur, parada. Estamos hablando de viviendas, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de cosas esenciales. Hay un centro universitario en Morón Sur, parado. O sea, todo es así, han paralizado la obra pública con lo que eso significa. Y, digamos, recapitulando con tema de Reachuelo, encima están ahí también, lo que vos estás diciendo, todas las obras que están a punto de terminarse. Sí, sí, claro. Y otra obra que tenían era el tema de Cañuelas, ¿no? No, bueno, lo que nosotros hicimos, una cosa, otro agente contaminante, otro factor contaminante muy importante era el mercado de Hacienda de Liniers, que eso se trasladó a Cañuela, se trasladó en la gestión nuestra. ¿Podés contar alguna intimidad de cómo son esas negociaciones? Yo no sé por qué, me imagino, climas tensos. No, bueno, a ver, siempre cuando el Estado tiene que intervenir, regular, hay tensiones, pero... Pero, qué sé yo, yo no quiero ponerlo como si fuera una cosa heroica, es el laburo que tenés que hacer. Y además históricamente, todo el tema de mataderos y todo eso fue lo que contaminó. Sí, claro. Entonces, digo, no, a ver, con las industrias es cierto que a veces, si el Estado se corre, los tipos prefieren, aunque tengan la planta, prefieren a veces apagar porque ahorran guita. Entonces, este... Sí, el rol del Estado está ahí. Claro, pero por eso hicimos un sistema también de control con unas cositas que hicimos con universidades, para control online también de si funcionan o no funcionan, de los líquidos, controlados, que eso yo digo. Pero tenés que estar ahí controlando, porque a veces vos vas y decís, che, mirá, no, porque tienen la planta, está perfecta, está todo bárbaro, pero te fuiste y la pagan. Claro. Entonces vos decís, bueno, nada, no solamente que tengan, sino que funcione, que cumplan, tienen que estar ahí. Ahora, vos estás hablando dentro de... Lo que yo entiendo es, cuando vos hablas de estos mecanismos de control, que es casi como ir y chequear que las cosas estén andando como tienen que andar, como se estableció, como se considera que es mejor, a raíz de evaluaciones de impacto ambiental, de toda una lógica política productiva, etcétera. Ahora, eso es parte de lo que entendemos que son algunas de las tareas que tiene un Estado de bienestar. ¿Qué te pasa cuando ves un gobierno como este que quiere la implosión del Estado, que quiere conducir la implosión del Estado? ¿Qué es ese Estado que puede garantizar...? Bueno, a ver, por eso digo, primero, en la discusión conceptual, obviamente yo estoy en las antípodas porque yo creo en el Estado, creo en el rol del Estado como garante de derechos, de derechos políticos, sociales, económicos, ambientales, culturales, todo. Entonces creo que el Estado es una maquinaria que tiene que garantizar derechos y que el mercado sin Estado es mercado negro. Y no crees que eso sea una idea vieja, por ejemplo. No, no, es mentira lo que dice mi ley, de que todo el mundo dice que el Estado es una organización criminal y que necesita un topo para meterse adentro y implosionarlo, volarlo en pedazos y destruirlo. Mentira. A lo sumo se discute cuánta intervención estatal. Hay algunos que creen más en el rol del mercado, otros en el rol del Estado. Hay una discusión en cuánto tiene que intervenir en la relación mercado de Estado, capital de trabajo, pero no que no tiene que haber Estado casi en ningún lugar se discute eso o en ningún lugar. Entonces esta idea de que no haya Estado en realidad no es cierta porque cuando dicen que no haya Estado en realidad es que el Estado se corra para que los grandes grupos económicos, los factores de poder puedan expresar su voracidad sin límite y enriquecerse a costa de la pobreza del conjunto. Totalmente. Y ni que hablar también del rol del Congreso, ¿no? O sea, porque todo lo que tiene que ver con Rigi, ley bases, digo, hay un montón de cuestiones que también... Todo, pero en esto vos me decías, bueno, ¿qué te pasa? Eso en términos conceptuales. Después lo que veo que es un gobierno que viene a ser un ajuste brutal con un cinismo, perversión brutal, ajuste que se hizo, la derecha lo hizo en distintas oportunidades de la historia, ahora tiene las características particulares del personaje y de que nació por fuera del sistema político clásico de lo que representa el sistema político en estos últimos años. Pero el mismo modelo, hasta con los mismos personajes que ya hicieron daño en otra oportunidad y reivindicando tipos que hicieron muchísimo daño en la historia de nuestro país. Y ese mismo modelo con un nivel de crueldad mayor, con un nivel de voracidad mayor, con un nivel de cinismo y de perversión mayor, con un nivel de insensibilidad, no sé si mayor o no, pero mucho más expuesto, mucho más jactándose de esa insensibilidad. Entonces vos estás generando hambre en todo el país y tenés este galpón lleno de comida pudriéndose, o sea, con un nivel de crueldad, de insensibilidad extrema. Entonces eso sí me parece, bueno, que es como una novedad, por lo menos exponerlo, por lo menos una cosa de jactarse de. Yo sobre esto, no, le quería preguntar, quería abrirlo para ambos. Vengo escuchando un poco cómo ya desde muchos espacios se empieza a mencionar puertas adentro, puertas afuera, ya las legislativas, digamos, la zanahoria del año que viene. Y sobre eso surge una duda que tiene que ver con cuáles son las narrativas que van a agarpar. Lógicamente no se van a poner ahora sobre la mesa, falta mucho tiempo, es quemar naves. Pero, ¿creen que puede haber algo de ir contagiando esta idea de construir una narrativa nueva y que nos vayamos más hacia un lugar donde predomine más la finalidad del show y no necesariamente la explicación de un programa político? Como que esto de Milley se empieza a calcar un poco la lógica de Milley, después imprimiéndole la corriente política que a cada uno más le guste, pero que se vaya calcando esta cosa del fenómeno mediático. Yo a veces veo, hoy justamente escuchaba, había participado de un seminario que tiene que ver con los presupuestos legislativos en materia ambiental y cómo eso viene bajando en picada. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con bosques, 43% bajó del año pasado. Bueno, una charla pum para arriba, ¿viste? Pero la verdad que era todo bajón, todo bajón. Y en un punto también decían que, por ejemplo, comparaban el RIGI, el régimen de grandes inversiones, que aprobó ahora Chubut, que están aprobando distintas provincias y que obviamente desde el ambientalismo es una gran preocupación que genera el RIGI respecto a regalar básicamente nuestros bienes naturales al mejor postor. Lo comparaban en los 90 con lo que fue, por ejemplo, el régimen a las mineras, que también fueron 30 años y que en el caso de Chubut ya se está, por ejemplo, por vencer. Entonces, a la vez, lo que vengo pensando es que esto no es nada nuevo. Porque tan rápido, vos me estás diciendo, son 6, 7 meses. ¿Tan rápido se va a avanzar en un modelo, en un sistema? Es como que yo siento que había tipo fuerzas del mal guardadas y que ahora de golpe les abrieron la puerta de la supuesta libertad y avanzan, ¿no? Avanzan esas energías de, bueno, arrasemos con todo. O sea, de verdad estamos hablando de poder legislativo, poder ejecutivo, o sea, gobernadores. O sea, no es que esto lo hace una sola persona, ¿no? No, yo coincido con que no hay nada de novedad en términos del modelo, del proyecto. Esto lo hicieron desde el 24 de marzo del 76, después del modelo económico, después del golpe. Por supuesto, nada comparable con la dictadura genocida. Pero digo, como modelo económico se hizo ahí. La derecha después, después de la apertura democrática, como no tenía partido, colonizó los partidos populares. Entonces pasó con el menemismo y pasó con De la Rúa también en el marco de la alianza. O sea, colonizando los movimientos populares porque no tenían partido propio. Entonces vos lo tenías a cabalo que estuvo finales de la dictadura. Después también con Menem y después también con De la Rúa al final. Después la derecha construyó sus propias herramientas, su propio partido, como fue el macrismo. Y ha construido un partido y tenía ya con su propio partido, no colonizando los movimientos populares, sino con su propio partido, implementando el mismo modelo. Con una lógica narrativa por ahí más conocida. No, por eso, pero con estilo, como decís vos, claro, con esa narrativa, con esas prácticas más... Y acá es el mismo modelo con la idea de ruptura del sistema, con la idea de que la política no sirve para nada, con la idea de que el Estado no sirve para nada, con una narrativa que tiene que ver con no hacerse cargo de nada de la historia, cuando en realidad el daño que vive este país desde hace muchos años tiene que ver con la aplicación de esas políticas. Por lo tanto, yo como que no tengo nada que ver, no tengo ningún anclaje, no hay ningún anclaje histórico, ningún anclaje de nada. Yo vengo a proponer cosas nuevas que son las mismas porquerías que propusieron siempre, contactando, sí, con bronca, con desesperanza, con frustraciones, porque la realidad que mi ley también es fruto del fracaso de las últimas experiencias de gobierno, es fruto del fracaso del macrismo, que a mí no me sorprende porque nunca creí en él, pero también es fruto del fracaso del gobierno de Alberto, que en una parte, más allá de que nosotros internamente fuimos y somos muy críticos, es nuestro fracaso. Entonces es el fracaso de las dos grandes coaliciones protagonistas de los últimos tiempos de la Argentina. Por eso yo creo que nuestra alternativa a futuro, nuestra convocatoria, nuestra interpelación a construir una alternativa que vuelva a entusiasmar, que vuelva a enamorar, que vuelva a iluminar el futuro, tiene que dar cuenta también de una profunda autocrítica y crítica de donde no cumplimos, de donde lo que hicimos mal. Por algo, obviamente se supo también gestionar ese enojo, esa bronca, esas decepciones, digo, también las estadísticas que salen de pibes y pibas que no pueden salir de la casa de sus viejos, no se pueden mudar solos por lo caro que están los alquileres. Digo, hay un montón de cuestiones que ya se venían también, como gestando, y tal vez eso hoy se maten. Por eso hay una bronca acumulada de frustraciones de proyectos políticos, por eso, digo, el proyecto a futuro que nosotros tenemos que recuperar, como una propuesta que vuelva a reconstruir un camino a favor de las mayorías populares y a favor de los proyectos que significan crecimiento con inclusión, etc., tiene que dar cuenta de que la última experiencia política fue espantosa. Y no hace falta recordar los últimos 15 días que lo agudizan y lo ponen ya en el borde de la vergüenza, la bronca, todo. Martín, ¿dónde tiene que suceder? Me parece súper interesante escucharte hablar de la necesidad de una autocrítica y de que no hay espacio político que no tenga que hacer ese proceso de revisión y transformación, cambio, usemos la palabra que sea, ¿no? Quitémosela a las banderas políticas y hablemos un cambio estructural real en la organización de los frentes políticos. Ahora, esas discusiones, ¿cuándo se dan y cómo se dan? Yo creo que hay más discusiones, puertas adentro de los espacios, ¿no? A mí me gusta leer mucho Cenital y siempre me encanta porque juegan todo el tiempo con la lógica de la voz en off y qué sé yo, y decís, ah, bueno, están pasando un montón de cosas adentro de las oficinas. Sobre todo cuando no hay quizás cuestiones que se ven más en el on, ¿viste? Cuando vos decís, uy, tanto silencio en el on, te imaginás que ojalá que esté pasando algo en el off, porque si no estamos al horno, ¿no? Sí, pero la idea que quiero cerrar es, ¿cuándo es para con la gente ese mensaje de crítica? ¿Cuándo el balance de la crítica es para con las personas, es para con los votantes, es para con los militantes? Bueno, yo no estoy diciendo acá en un micrófono, en un programa, ¿no? Pero digo, no, hay discusiones hacia adentro y hay que darlas de puertas hacia afuera también, hay que darlas de cara a la sociedad, porque en definitiva el volver a representar, el volver a convocar, el volver a enamorar implica interpelar, construir mayorías, construir consenso, significa que volvamos a creer y que vuelvan a creer y que nos vuelvan a creer en la posibilidad de construir un futuro de que sea para todos y todas y que no deje a nadie de la intemperie. Bueno, eso implica, obviamente, insisto, con una autocrítica, yo creo que en nuestro caso, nuestra propuesta, digamos, como campo popular, como espacio que representa o que quiere representar esas mayorías populares, parece que tiene que tener una propuesta de futuro que dé cuenta de las nuevas agendas, los nuevos desafíos, las nuevas realidades, el mundo cambia, se mueve a un ritmo, además, que sorprende, la Argentina, todo, tiene que dar cuenta de ese futuro, tiene que dar cuenta también de la crítica y la autocrítica, como decías vos y como yo lo planteaba antes, de nuestra última experiencia, es decir, en definitiva en esa crítica, que no significa quitarle el cuerpo a una cuota de responsabilidad que tenés en función de ser parte de una coalición que gobernó y que a mi entender no cumplió las expectativas, fue una gran frustración, fue un gran fracaso y ahora digo, y por lo tanto, poder explicar lo que sentimos, lo que yo siento, que a mí eso no me representa, más allá de que eso no significa no asumir una cuota de responsabilidad. Y también reconocerse donde sí hubo gobiernos populares que marcaron un camino de lo que hay que construir en la Argentina. Entonces, esa propuesta de futuro, que tiene que incorporar esas novedades, tiene que también ser autocrítica de nuestra última experiencia y también tiene que poder reconocer lo mejor que le pasó a la Argentina, por lo menos a mi entender, en los últimos largos años, que es el proceso de Néstor y Cristina. Entonces, hubo un momento en la Argentina donde sí se marcó un camino a favor de esas mayorías populares y donde sí pudimos ver que había otros caminos. De hecho, arrancamos hablando de Acumar, que creó Néstor Kirchner hace 18 años. Estamos hablando de un proceso que terminó el 10 de diciembre del 2015, donde los planes eran 200.000 nada más, porque había trabajo, se crearon 5 millones de puestos de trabajo. Entonces, digo, me parece que las tres cosas, reconocerse y poner en valor donde sí hubo una orientación y una tendencia de hacia dónde hay que ir, no porque se hace todo bien, pero sí hubo un camino, un lugar, un rumbo, un sentido, una orientación, y políticas públicas concretas que marcaron un antes y después y construyeron un vínculo con la sociedad que permitió que la vida sea otra en muchísimos aspectos. ser autocríticos de donde no cumplimos y poder también incorporar a todo esto una agenda de futuro. Me parece que es lo que hay que poder expresar como, estoy tratando de sintetizar en un programa, pero me parece que ese es el desafío que tenemos. Yo creo que también obviamente sumado al agotamiento, sumado a que a veces hay épocas, hay ciclos, y que tal vez hay que ver este cansancio que se vio expresado, ¿a qué nos depara? ¿Qué viene después? No, y después hay broncas más estructurales, porque vos decís, bueno, la crisis, mi ley habla de que la política es un desastre, no sirve para nada, y que él, como si la actividad que él hace es otra cosa, no sé qué es, pero digo, pero bueno, la política no sirve, no va todo mal, y el Estado es una porquería que tampoco sirve. Ellos quieren que no haya política porque saben que la política organizada media a favor del pueblo en contra de los grupos concentrados, de las élites que quieren defender su privilegio, a costa de lo que sea, de contaminar, de empobrecer, no importa, pero quieren cuidar su privilegio. Y quieren que no haya Estado justamente para que ese mercado tenga las manos libres para vorazmente saquear y hacer lo que quieran, con tal de enriquecerse, llevarse todo, a pesar de que contaminen, a pesar de que empobrezcan, no importa. Tal cual, tal cual. También nosotros tenemos que poder discutir, con sinceridad también, de que hay cosas del sistema político que hay que cambiar y que mejorar para ponerlo en la discusión, para lo contrario a lo que quieren hacer ellos, para que haya más y mejor política, porque es verdad que hay una crisis de representación del sistema político, es verdad que a veces hay una conducta discutible en términos de coherencia, en términos de ideas, es verdad que hay redes de corrupción en que están las estructuras políticas transversalmente, viciadas, degradadas, y que le quitan autoridad moral y autoridad de la palabra de la política, esto es verdad. Hay que asumir, ponerlo en la mesa para que haya más y mejor política, porque yo creo en la política como una herramienta de transformación a favor de esos cambios que se necesitan, y lo mismo en el Estado. O sea, los que defendemos el rol del Estado, los que creemos en la necesidad de un Estado, tenemos que ser los primeros en discutir las cosas que no funcionan y que hay que poner también en la mesa para poder mejorar. Martín, sabés que nos quedan pocos minutos, pero hay dos preguntas que no quiero dejar de hacerte, y una es que nos cuentes un poco cómo te encontraste el Reconquista, qué nos podés contar del Reconquista, qué es lo que estás haciendo. Bueno, es el mismo concepto en términos de ideas, en un territorio distinto, en otro lugar, pero es... Pero digamos, después de tu experiencia Reachuelo... Sí, bueno, por eso, con la experiencia del Reachuelo, vos llegás, bueno, además después de haber sido 10 años intendente en Morón y tener el contacto también con el Reconquista, con el Arroyo Morón, con todo lo que es, todo lo bueno, o sea, tenés una historia, y la experiencia de Acumar nos hace ganar tiempo en la construcción de una mirada, de ese abordaje integral multidisciplinario que nosotros creemos que tiene que tener, un plan de saneamiento ambiental. El Reconquista, son 18 municipios, el otro son 14, Acá son 18, es todo en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, es un organismo que no tiene la cosa de interjurisdiccional, pero, bueno, y que hay mucho trabajo para hacer, en un contexto, además, muy difícil, por la situación nacional que describíamos, por lo que hace el impacto de las políticas del gobierno nacional, con una decisión muy firme del gobierno provincial, de Axel Kicillof, y de los intendentes, de abordar esta problemática. Y estamos trabajando, básicamente, también con un crédito del BID, que tiene varias obras, creo que son 37 obras que están en marcha ahora. Ah, están en marcha. Están en marcha. De eso te queríamos preguntar también, porque entramos en la página para ver toda la comunicación oficial por parte del organismo, y veíamos, ¿no?, obras relacionadas con entubamientos, redes cloacales, caminos de borde, cañerías de agua potable, o sea, expansión de redes, desagües pluviales, saneamiento, obras socioambientales, como canchitas, a la ribera... Todo eso está andando, digamos. Y lo están logrando hacer andar, no son de esas obras que están congeladas. No, porque eso no es financiamiento de... Primero, dos cosas. No es financiamiento nacional, y por supuesto, hay una decisión distinta del gobernador, que es la contracara de lo que quiere hacer mi ley. En la provincia de Buenos Aires es una decisión de ver si entre la provincia y los municipios podemos contrarrestar la ausencia del Estado Nacional, que es muy difícil porque el volumen de recursos del Estado Nacional es muy difícil reemplazarlo, pero hay una decisión política muy firme, tanto de Axel como de muchos intendentes. Yo hablaba de las obras abandonadas, bueno, como en Morón, de poner el cuerpo y la gestión provincial y municipal para contrarrestar los efectos negativos del ajuste y de la ausencia del Estado Nacional. Estamos haciendo el mayor de los esfuerzos. Pero en este caso, además, el financiamiento BID, por lo tanto, no tenía que ver con el financiamiento del Estado Nacional. Así que estamos trabajando codo a codo con los intendentes, con las intendentas, con una decisión muy firme del gobierno provincial, con el equipo del Comirrec, en una circunstancia más compleja por el contexto nacional, pero bueno, convencido de que este es el camino. ¿Los focos de contaminación son parecidos a los del Real Chula? En general, por lo que nosotros pudimos ver a nuestra vez, más o menos es lo mismo en términos de cuáles son los factores contaminantes, fluentes cloacales principalmente, fluentes industriales, residuos sólidos urbanos, en general es eso. Y características distintas, qué sé yo, en la cuenca alta, más frigoríficos, en la cuenca media, curtiembre, o otro tipo de industria. Curtiembre más en el Acumar, pero acá, otro tipo de industria, pero de hecho la cuenca alta está menos contaminada, por lo tanto ahí te ponemos como la sensación de que podés llegar a tiempo, a que no suceda lo que sucede en otros lugares. Bien. Y bueno, pero con un trabajo también permanente. Bien, bien. Hace un ratito vos venías nombrando Morón, ¿no? Vos fuiste en su momento uno de los intendentes más jóvenes de la provincia. Sí, eso hace mucho tiempo. Hace 25 años. Hace 25 años. Te quería preguntar, bueno, porque vos después, digamos, abandonaste Morón, hiciste otro camino. Vivo acá, seis cuadras en Morón toda la vida. Sí, lo sé, pero digo, a nivel de camino político, ¿no? Nunca conocí de Morón, vivo en Morón, sí. Digo, te pasa que ahora, ¿qué recordás de esos años? ¿Cómo los ves? ¿Extrañás un poco la gestión municipal? Sí, yo nunca me fui de la vida cotidiana de la política moronense, más allá de que tuve otras responsabilidades, como en el Diputado Nacional, o en el AFCA, o en donde sea. Pero siempre la relación con Morón está, porque es el mismo equipo, son los compañeros y compañeras que hemos conformado equipos juntos desde hace muchos años. Entonces, siempre, de alguna manera, soy parte en algunos momentos más, otros menos, según las tareas, la posibilidad de tiempo y de cosas, pero nunca dejé de estar. Y bueno, con Lucas, trabajando juntos siempre. Y en estos meses también mayor presencia, porque, bueno, momento de crisis, de mayor dificultad. A mí me tocó atravesar el 2000, 2001 como intendente. Entonces, venís con la experiencia, que quizás no es trasladable mecánicamente al día de hoy, pero sí fue una situación muy tensa en términos de degradación social, económica, crisis. Entonces, bueno, con esa experiencia, con esa historia, es como que, bueno, colaborando, aportándola a los equipos actuales, junto con Lucas y grandes equipos que hay en el municipio. Así que, siempre trabajando cercano al municipio, compartiendo, apoyando, aportando, sumando, colaborando. O sea, como que nunca te fuiste, digamos. No, en general no. No, pero después es cierto... A ver, digo, por otro lado, a mí la gestión es lo que más me convoca también, ¿no? O sea... ¿Cómo describirías a Morón? No, ya la democracia de proximidad, la democracia de cercanía, el gobierno local tiene un gustito distinto a las otras cosas. Porque es la puerta de entrada a lo público, es el espacio público compartido, es el lugar que habitás. Pero además es el lugar donde se ve el resultado más concretamente. Porque vos decís, bueno, tomo esta decisión, hago esto, hago lo otro, y se ve al mes, a los 15 días o al año, está ahí, se ve, lo tocas, el resultado de lo que pudiste hacer. La gestión provincial, la gestión nacional, seguramente las decisiones que tomás pueden tener un impacto más fuerte, pero tiene una distancia, tiene una mediación distinta. Hay otra cercanía con la gente, me imagino... Por eso, tiene una democracia de proximidad, de cercanía. Porque yo veníamos en la previa al programa... No, no voy a contar eso. Él es extranjero, eso de lo que pasa, él no es Morón. Yo soy de Malvinas Argentinas, yo soy del partido de Malvinas Argentinas, me formé mucho en Cortines también, pasando Luján, etc. Y yo le decía a Agus que... Y ahora vivo en Boedo. Pero que Morón tiene una identidad muy particular, muy única. Hay una identidad... Tiene un caos que yo romantizo un poco al volante, me da miedo, y a la vez un poco lo romantizo, más miedo que romanticismo. Pero después me interesa saber cómo ves vos al vecino promedio de Morón, qué identidad tiene la gente que pisa este municipio. No, a ver, por supuesto, para los que vivimos acá, acá, unas cuadras para allá, sí, hay una identidad, una pertenencia, te adquerencias, pero... Y tiene características particulares, es un municipio, sí, como decís vos, que tiene identidad, que tiene pertenencia, que construye esos vínculos. Y después yo no voy a ser muy objetivo, porque es este... No lo sea. Tenés las reservas urbanas, ahora tenés el día verde, defendemos las políticas. No, por eso yo estoy contento y orgulloso de muchas de las cosas que hicimos y que venimos haciendo, que hicimos desde hace 25 años, que me tocó a mí protagonizar en una etapa, con Lucas ahora, y que seguiremos haciendo. Porque creo que pudimos marcar también una idea hace muchos años de que hay nuevos roles, nuevos desafíos de los gobiernos locales. En una época los gobiernos locales eran alumbrado, barrido, limpieza, y nada más, que es fundamental hacerlo, por eso te cobraban la tasa de la BL, alumbrado, barrido y limpieza. Que eso, por supuesto, hay que hacerlo, es fundamental, pero que hay un montón de otras cosas, como nuevos desafíos, responsabilidades de los gobiernos locales, ¿no? En términos de política de salud, de educación, de cultura, de políticas ambientales, de políticas innovadoras en materia... Todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Bueno, claro, bueno. Y ahí ya tiene más que ver con la historia nuestra, si me preguntás, a mí eso de lo local me tira, indiscutiblemente, y además se une esta cosa de lo que te imaginás, el presente que estamos compartiendo con Lucas y peleando justamente para enfrentar esta situación que se vive hoy, y que es enfrentar un gobierno nacional que abandona y que tiene impacto en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas, entonces estamos codo a codo con Lucas y con la provincia de Buenos Aires, enfrentando esto, y siempre entusiasmados en términos de futuro de lo que puede hacer, cuál es el plan estratégico de la ciudad, cuál es el potencial que tiene la ciudad, hasta dónde puede ir, y después orgulloso de una historia, vos nombrabas a la casa de la memoria, sí, por supuesto, hay orgullo de nuestra historia que tiene que ver con puntos que fueron un antes y después, políticas de hechos humanos, con la recuperación de la Casa de la Memoria y de la Vida, que es el primer centro recuperado en toda Latinoamérica, o políticas de urbanización, como fue lo del barrio Carlos Gardel, o políticas innovadoras en materia de lucha contra la corrupción, de transparencia en la gestión pública, o mecanismo de participación ciudadana. De los más jóvenes, qué mirada, qué lectura tenés, un par de episodios atrás estuvimos intentando analizar en qué momento están ahora los más jóvenes, veníamos de un 2019 con un boom del ambientalismo juvenil muy grande, con movilizaciones, marchas en todo el país, los chicos y chicas tomando también las discusiones en el patio de las redes sociales y en los medios más tradicionales, poniendo el ambiente, poniendo los feminismos en la discusión. Hoy notamos que también los jóvenes son muchos de los que están como muy enojados con la política tradicional. También el otro día escuchaba a Ofelia Fernández en el teatro que decía ¿y cómo no van a estar enojados si la política que vivieron con conciencia fue la de los cuatro años de Macri y los cuatro años de Alberto? Y ni que olvidar la pandemia en el medio, ¿no? Con la pandemia en el medio. Con el efecto de la pandemia que todavía no podemos dimensionar el impacto en la salud mental, ¿no? ¿Cómo los pensás vos a los chicos? ¿Cómo los ves hoy? No, a ver, ustedes son más jóvenes que yo, pero digo, están más cerca. Pero, no, yo coincido con lo de esto que vos decís que dijo Ofelia. La realidad es que la política tiene que volver a entusiasmar, tiene que volver a enamorar. Yo creo en eso. Más allá de la participación clásica en términos políticos de un partido u otro, sino el meterse, el comprometerse, el ser parte de algo, organización política, social, cultural, ambiental, la que sea, esto de sentir que vos sos protagonista o que podés ser protagonista de ese futuro, que vos escribís de alguna manera también lo que va a pasar, lo que puede suceder, y que no es algo que va a pasar al margen tuyo y que vos hagas lo que hagas, no pasa nada. O sea, es como que hay que volver a vencer la cultura de la resignación, ¿no? De decir, bueno, esto ya está, qué sé yo. Entonces, sí, hoy obviamente no estamos en un momento donde, de auge, de participación, de enamoramiento, de decir, bueno, de sentir que vos si salís, si peleás, si participás, podés cambiar las cosas. Pero también hay una memoria reciente donde sí, ¿no? Si es la ola verde, la lucha de los transfeminismos, digo, hay una agenda que estuvo presente, el ambientalismo, me parece que si bien, como decís vos, cae la participación, en algunos momentos más, otros menos, me parece que hay ahí como unas semillitas puestas en varias cosas, hay como una memoria también de que cuando queremos podemos, cuando salimos y peleamos lo logramos. Hay una memoria de derechos en nuestro pueblo, hay una memoria de lucha en nuestro pueblo que cada tanto también alimenta, que le pone en fueguito, que vuelve a alimentar la idea de que el futuro lo podemos construir. Yo digo, esto que nos quieren imponer hoy de que es todo individualismo, que nada sirve para nada, que esta cosa de bajar los brazos y entregarse, que tiene base de sustentación en los fracasos y en las frustraciones de los últimos tiempos, como lo hablábamos antes, yo creo que choca también en algún punto con cierta memoria social positiva de cuando salimos y peleamos, como pueblo, digo, hay una memoria de derechos, hay muchas cosas en nuestro país que tendrían que poder ayudarnos a iluminar el futuro, digo, no para anclarnos para atrás, no para explicarnos para atrás, para iluminar el futuro, pero hay mucho de nuestra historia que también nos permite demostrar que se puede. Mirar para adelante con memoria. Sí, claro, sí, sí, yo creo que es así, porque aparte vos tenés, en algún lado te parás, te parás desde un lugar, desde un lugar interpelado, o sea, hay una cosa de dialogar con la historia y nutrirte de ella para iluminar el futuro, pero es así, ahí vamos y volvemos en nuestros propios recorridos. Martín, antes de terminar, ¿llegamos a Droguita Viral o no? No sé. Estamos ahí, ¿qué dice? Sí, sí, la producción. Bueno, tenemos un video, en general al final de los programas, hacemos, mostramos unos videos virales y te trajimos uno especial para hoy, a ver si lo podemos mostrar, para debatirlo con vos. Vemos el video y después lo debatimos, a ver. Ahí, ahí. No es así, no es así, no es así, no es así, no es tan limpio, pero seguramente es tan limpio. No fue claro si este evento aquí hoy, para que quienes lo escuchan por radio sepan. Esto es en el Sena, la intendenta, antes de los Juegos Olímpicos, para demostrar que se había limpiado, ella se tira a nadar. Que después igual pasó lo que pasó, es que el IACOLI, deportistas enfermos, digamos, es un video un poquito viejo. Pero queríamos, ¿vos te imaginás a alguien en un futuro nadando en el riachuelo? Está bueno imaginárselo, está bueno imaginar eso. Es como una cosa, yo digo, para esto que decía Galeano, ¿no? ¿Para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar, para andar. O sea, para mí, para que si sirve como motivación, está bien. Por ahora logramos, creo que lo que técnicamente se llama el uso 4, creo que es la relación con el río, pero no en forma directa, sino a través de actividades como navegación. Acá en el chat te manda muchos saludos la gente, muy contenta con la entrevista. Para quien quiera navegar, riachuelo, creo que es la empresa Sturla, sale desde Puerto Madero, 10 de la mañana, 11 y 1 del mediodía, 25 mil pesos, sale la recorrida, 40 minutos, Puerto Madero, riachuelo. Y después vuelve a la tarde, riachuelo, puerto madero. Y van con ahí un... te van hablando en distintos idiomas, como tipo una visita turística. Así que, bueno, quien quiera ir, lo promocionamos. Bueno, Martín, mil gracias. Gracias por estar acá, por haber venido, un placer enorme. Un gusto. Gracias. Y nos vemos entonces, ya estamos sobre la hora, en el próximo Hilo Verde, el próximo miércoles. Gracias por escuchar un nuevo episodio de El Hilo Verde, este espacio de reflexión sobre la actualidad ambiental que es producido por el sitio de noticias Escritura Crónica y con el apoyo de Fez Argentina. Podés seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Escritura Crónica y arroba Hilo Verde Streaming. Este episodio fue conducido por Agustina Grasso y Cruz Ruax. No dejes de escuchar lo que se viene.